Hola, amigas, amigos, un gusto saludarles como siempre. Fíjese que es cierto que los partidos del PRI, PAN y PRD, el Movimiento Ciudadano también incluido, han dicho, han declarado que están listos para darle atrás a la reforma político-electoral. No podía ser de otra manera. Son los grandes privilegios de la burocracia política del país. Sin embargo, creo que tendrán que observar con detenimiento lo que pase en este 2022 en la elección más próxima, que es el 5 de junio próximo. ¿Por qué? Porque sí, el PRI, sobre todo, se encamina a quedarse sin nada. Digo, en Hidalgo, ni de broma. Carolina Villano gana. Villano Austria, la esposa de Rubén Moreira. En Oaxaca, olvídense, que son los dos donde gobierna el PRI. En el PAN dice que está empatado en Durango, cosa que yo pongo en duda. En Tamaulipas, olviden, olvídenlo. Y ahí también era panista. Entonces, pues ya Quintana Roo tampoco se queda con el PAN, PRD PAN, y Oaxaca, que era del PRI, pues también pasa Morena. Y en Aguascalientes las cosas pintan similares. Creo que los seis de seis. ¿Qué pago tan fuerte de la factura política por haber rechazado la reforma político electoral? Dice Alejandro Moreno Cárdenas que fue un triunfo. Así lo han festinado, ¿eh? Vamos a la información, mire usted. Envalentonado por la victoria, Alito Moreno ahora quiere sumar al verde al frente opositor. Obviamente no pudo hacerlo. Contactos hacia el 2023, divisiones internas en la bancada de San Lázaro. Bueno, las divisiones internas están en el PRI, no en el, bueno, en el PRI y en el partido de la Revolución Democrática, entre otras. Alejandro Moreno Cárdenas atraviesa su mejor momento. Bueno, pues ya ya estaremos en más, desde que llegó a la dirigencia del PRI, tras años de perder gubernaturas, municipios de peso y llevar el nivel de votación del tricolor a mínimos históricos. La derrota de la reforma eléctrica en San Lázaro es un envión para el campechano que ahora quiere aprovecharlo y convencer al partido verde de sumarse al frente opositor de cara a 2023. Moreno Cárdenas tiene buena relación con el senador Manuel Velasco, pero todavía mejor con Jorge Emilio González, actor determinante del verde, en cuyas acciones irán en ascenso si se confirma que Mara Lezama gana la gubernatura de Quintana Roo. Alito ya planteó al niño verde que quiera su partido en el frente de las elecciones del año que viene. El camino propuesto parece lógico. Si no fuera por el detalle de las relaciones cercanas que existen entre la futura gobernadora y Andrés López Beltrán, el hijo del presidente, tiene una influencia en lo referido a esa geografía. El sustrato parece propicio para un nuevo reacomodo en el verde. Horas antes de la votación, el diputado federal del verde Andrés Pintos migró hacia Movimiento Ciudadano y votó contra la norma. En tanto, la diputada Rocío Gamiño también votó contra la reforma, pero sin abandonar el bloque. Mención aparte, merece el desbarranco conceptual del diputado Carlos Puente, que en el sexenio anterior desde el Senado fue un defensor eufórico de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, para luego, ayer domingo, pues fue lo que pasó con la reforma, respaldar la reforma de la 4T. Nos equivocamos, argumentó Puente en aquella ocasión. Muy bien, pero fíjese que en las, obviamente está ahora la, el antecedente es este, aquella ríspida reunión donde se desgañitó Alejandro Moreno Cárdenas, escuche usted. Los priistas, sí escuchamos y atendemos el llamado del reclamo ciudadano. Para ustedes, el Parlamento Abierto fue sólo un desfile de porristas del régimen que expusieron elogios y opiniones favorables a su propuesta. Con el único sustento de quienes ustedes comparten juntos el interés político, para nosotros el Parlamento Abierto representó incorporar a la ciudadanía al proceso legislativo. Escuchar a los especialistas, recopilar propuestas, análisis, estudios técnicos e investigación eran fundamentales para enriquecer el dictamen. Por ello, dimos a conocer nuestra propuesta, una propuesta que lleve el aval y el consenso de todos los grupos parlamentarios de Va por México y que surgió de todos esos elementos de gran valor que ustedes desecharon por el simple hecho de que no les daban la razón. En un acto carente de toda vergüenza política, han querido manipular y hacer creer a la ciudadanía que el proyecto de reforma ya incluyó esta propuesta. Pero sabemos todos que eso no es cierto. Tomaron los títulos del texto y simularon su integración. ¡Basta de mentiras! Dijeron que iba a bajar la luz. ¡Mentira! Bueno, ese es el discurso de Alejandro Moreno Cárdenas. Ahora, ¿por qué le comento a usted que este es quizás el discurso más caro que hayan pasado? Bueno, porque en Durango el candidato es del PRD y ahí va arriba Marina Vitela, porque los que aparecen, por ejemplo, en Tamaulipas, César Verástegui es del Partido Acción Nacional, porque el PRI ha perdido hasta candidaturas. Vamos, mejor el PRD tiene candidaturas que ellos. Bueno, tienen Hidalgo, pero como no lo pudieron negociar, pues no sé Carolina Villano a qué le tire allá. Fíjese, la diputada Andrea Chávez, en una entrevista que tuvo con los chamucos, los moneros, interesante entrevista, comentó lo que se viene, la reforma político-electoral y las consecuencias de los resultados. Escuchemos. Considero que esta es una iniciativa fundamental y la derecha habrá de pensarse más y mejor en el sentido de su votación, porque ya sabe que el pueblo está despierto, está auditor, está revisor. Es lo que tengo que preguntar, porque viendo lo que sucedió con la reforma eléctrica, lo normal sería suponer que esta no va a pasar. Ya hasta dicen, ¿para qué la presentan si no va a pasar? ¿Qué caso tiene? El chantaje es bonito. ¿Cómo presentan esa reforma cuando nos están acusando de traidor? Es un chantaje. Es decir, ¿qué va a pasar de acusarme? ¿Qué traidor? ¿Qué va a pasar? Y hablamos con los partidos de oposición. Yo creo que se van a pensar mejor el sentido de su voto, pero lamentablemente, y digo lamentablemente por México, pero digo, es evidentemente los partidos adversarios a nuestro partido, entonces uno gustoso cuando se equivocan, una gustosa cuando se equivocan, digo lamentablemente por la vida democrática, van a seguir en el error de utilizar como estrategia electorera el negarle las reformas constitucionales al presidente de la república. Ellos piensan que en la siguiente elección van a poder capitalizar el haberle negado al presidente de la república con más legitimidad en la historia contemporánea del país, una reforma constitucional. ¿Y dónde se van a dar cuenta? Pues en las urnas. Se van a dar cuenta justamente ahora que renovemos seis gubernaturas, todas las alcaldías del estado de Durango, el congreso local de Quintana Roo, se van a dar cuenta que cometieron un error y parece ser, todo parece indicar que va a ser doble la metida de pata con la reforma político electoral y antes con la reforma eléctrica. ¿Cuándo se va a discutir la reforma político electoral? Nos llegó la reforma político electoral el día de ayer a la Cámara de Diputados de manera formal. No, el jueves pasado. Porque hoy es domingo. Ah, claro, el jueves pasado. Así es. El jueves pasado nos llegó la reforma político electoral a la Cámara de Diputados. Ya se publicó en Gaceta. Pero ya terminamos el periodo ordinario. Entonces, entra la Comisión Permanente en donde habrá una discusión amplia porque allí es el debate. En la Comisión Permanente no se legisla, no se pueden hacer reformas constitucionales, tiene que estar la integración completa del Pleno, pero se va a dar el debate allí. Y yo estaría pensando en iniciar la discusión formal tanto en la Comisión Nueva de Reforma Político-Electoral, la Comisión de Puntos Constitucionales por ahí en septiembre para arrancar la discusión en el Pleno quizás octubre, noviembre. Más o menos. Obviamente ya tendrían los resultados de estas próximas elecciones. Ya van a tener los resultados. Lo que pasó y podrían calcular un poco qué de eso que pasó pasó por su actuación en la reforma eléctrica. ¿Y a quién ayuda esto? Pues solamente al PAN. Yo creo que esto fortalece la visión de dos bloques, el bipartidismo. Desde mi punto de vista se debilita muchísimo el PRI. Es decir, el PRD desaparece. Movimiento Ciudadano se debilita también porque inicialmente quisieron plantear este partido como una tercera vía democrática, buena hondita, fresona. Y ya nos dimos cuenta que están en contra de la soberanía, de la seguridad energética y de un montón de cosas que son muy importantes y trascendentes para el país. Montaje Ciudadano se debería llamar, ¿verdad? Montaje Ciudadano. Yo le digo el PAN naranja. El PAN naranja. Yo creo que solamente fortalece a esa pequeñita parte del voto sólido que tiene el conservadurismo. Porque al PRI le exigieron sus representados votar a favor de la reforma eléctrica. Con aquellas visiones de Lázaro Cárdenas, con aquellas visiones de López Mateos. Y lamentablemente, pues, le siguieron el juego al PAN. Y a ver, si uno hace cálculos, van a llegar, si pierden Coahuila, Estado de México, como todo parece indicar, Oaxaca y Hidalgo, van a llegar con cero gubernaturas a la elección presidencial del 24. Imagínense ese partido hegemónico con cero gubernaturas y la primera vez en la historia en la que no van a poder poner candidato presidencial. Bueno, es interesante, es muy interesante porque esto es cierto. El Partido Acción Nacional tiene su llamado voto duro. Tiene lo que conocemos como los conservadores, empresarios, poder económico, pero tienen una base en la cual descansan sus propuestas. Es todo lo contrario lo del PRI, porque al PRI es cierto, la militancia le exigió resultados y no los ha dado. Alejandro Moreno Cárdenas, lejos de estar en una buena posición, pues ha estado metido en situaciones más bien escandalosas. Se filtraron los videos donde aparecen pagos a un consultor, a un asesor español en millones de dólares, lo destapó Laida Sanzores, el partido no tiene ni siquiera candidatos, tiene a, bueno, en Oaxaca no tiene nada que hacer y en Hidalgo tampoco. Bueno, pues son los que gobiernan, pues se le van a caer, se le cae Coahuila y también se viene abajo el Estado de México y llegan con cero gubernaturas, con cero representación política. Entonces, eso obviamente representa la pérdida del registro, o sea, pierden totalmente y ya no podrían poner candidato porque van en la coalición de Vapor México. ¿Quién va a poner candidato en ese contexto? Pues el PAN, el PRD, pues no existe prácticamente. Sería el PAN y sería el bipartidismo sería Morena-PAN, Morena contra el PAN, porque el PT pues también tiene sus diputados, pero es un partido pequeño, el verde igual, pues así estarían las dos visiones bien claras. Bueno, cuatro acá, que es de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y acá serían Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. ¿Van a batear o no van a aceptar la reforma político-electoral? Necesitan, y creo que en ese contexto son los PRIistas los que necesitan observar, y se puede avizorar una desbandada de proporciones ya definitorias en un partido que fue hegemónico, que fue el mayoritario, que fue el partidazo, que era del de los destapes, de los tapados, de los acarreos, de ratón loco, pues ahora el PAN capitaliza esto, aunque no del todo, porque están también bien claras sus posturas, pero hablan muchas cosas que no son ciertas, pues. El PRI de extracción, pues, de las causas populares, perdió el rumbo, se sumó, se vendió al mejor postor, en este caso, en el buen sentido de la palabra, porque es una entrega política al poder económico, por eso se convirtió en PRIAN desde hace muchos años. Lo hicieron encubierto hasta que ya se quitaron la máscara, dijeron, somos el PRIAN, RD, o sea, ya juntos. ¿Cuál izquierda? No, la izquierda está, creo, en Morena, el Partido del Trabajo, y el Verde, que es un partido con poca presencia, pero que también está ahí. Y, bueno, se enfrentan dos bloques donde los partidos pasan a segundo término, cierto que pueden rechazar la reforma político-electoral, está en sus manos, de hecho, pero la tienen que pensar, ¿cómo llegarían al veinticuatro? Sin una sola gubernatura, qué pesado para los PRIistas, ¿no? Que eran todopoderosos en su tiempo. Y Alito Moreno, bueno, pues, Alejandro Moreno Cárdenas, le llaman Alito, bueno, se conoce como Alito, no es un niño, ni es un... Será por pequeñito, pero así andan las cosas. Sí, el registro está en juego, el del PRD se pierde, se pierde, y lo pueden rescatar juntos, quién sabe, en el veinticuatro. Amigas, amigos, están informadas, informados, yo regreso con más, con más información.